Hoy tocó hacer compras en el mercado de frutas, para mi semana, ahí les voy contando los precios. Miren, el mercado de frutas, mira cómo estás, ¿cómo casero? ¡Su madre! Y aquí están las fresitas buenazas, miren, caserita. A ver, esta es la verdadera fresa. ¿Cuánto está el kilo? 4.50. 4.50 y de primerísima calidad, lo más. Espero que ya estén haciendo su comparativo, yo estoy intentando enviarles los precios y todo. Dense un salto, hay estacionamiento, hay todo. Se superahorran y comen buenas, miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!